Bueno amigos, hoy desde Santa Pola mi rodaje suavito, 60 minutos, vamos allá, vamos a ver qué sucede. Bueno, ayer hice el entrenamiento intenso, la verdad es que me salió bastante bien, hoy el rodajito suavito, muy bastante bien. No me estoy dejando llevar por la emoción y bueno, de momento lo puedo mantener. Está costando un poco el ritmo llevarle lento, se me van un poquito a 5.15. Pero bueno, vamos ahí, freno de mano, freno de mano, freno de mano. Bueno, yo 30 minutitos llevo, me voy a parar aquí porque me da un poco de vergüenzilla ir hablando y cruzándome con la gente. Voy aquí como a medio a esconderme, aunque haya gente alrededor, pero al final no me escuchan mucho, lo que digo. Qué difícil es correr con tanta gente, ¿eh? Me tengo esquivando, estoy acostumbrado a correr yo solo, por los caminos y cruzarme con algún tractor o algún coche. Bueno, termino de grabar y me piro para allá. Voy a intentar subir ahí ahora un mirador y os lo enseño. Voy a volver para casa, otros 30 minutos de vuelta y ya termino el rodaje largo. Y subo andandillo al mirador este, ¿va? Venga, os lo enseño. Bueno, compis, voy a cerrar aquí el vídeo. Porque iba a subir, si lo veis, no sé si lo se ve. Hay una torre, un mirador. Pero voy a dejarlo para el martes. Martes, que si quiere, por aquí, que es mi último día, por la mañana, temprano subiré. A ver si puedo grabar un poco también el amanecer. Y eso, en su mirador, un torreón parece, algo así. Y luego más delante, luego delante está el faro de Santa Pola. A ver si me da tiempo a llegar. Que tengo un rodaje de 45 o 50 minutos. Suavito, como el de hoy. Y hoy, bueno, después de ayer, un rodajito suave de una hora. Me quedan tres minutos, que es lo que tarde en subir a los apartamentos. Y la verdad es que bastante bien. Me está saliendo una media de 5,27, pero sí que es verdad que por lo menos 4 o 5 kilómetros no he cumplido el objetivo de ir suave. Se me han ido a 5,15. Bueno, no es mucho, pero bueno, me gustaría seguir un poquito a rajatabla todo el plan. A ver qué va sucediendo. No sé, a ver qué opináis vosotros de hacer el test de umbrales. Pero digo que luego no sé qué hacer luego con los resultados. Sabéis, cuando haga el test de umbrales, qué hacer con esos resultados. No sé, si hacer eso o mantenerme con el ritmo de 10 kilómetros. Luego el 21 de agosto voy a hacer un 9K, que podría valer ese ritmo. Que saque, no sé, a ver qué opináis vosotros. Y hacer el umbral, luego cuando haga la competición, coger ese ritmo de 10 kilómetros. Y a partir del ritmo que me salga ahí, es de 9, pero bueno, podría valer, ¿no? De 10 kilómetros sacar los nuevos ritmos, o más lentos o más rápidos. No sé, me voy a ir diciendo, ¿vale? A ver qué opináis. Y nada, me he parado aquí porque, bueno, como decía antes, me da un poco vergüenza ir hablando con la gente. Hay mucha gente, no estoy acostumbrado tampoco a correr e ir esquivando tal y cual. Y luego, por otro lado, que no me ha gustado, falta paseo marítimo para poder correr. Una población así como muy larga, alargada, digamos. No tiene mucho fondo, pero sí que está alargada a lo largo de la costa. Pero ya os digo, me falta paseo marítimo para correr. Habido una zona que no me he tenido que salir al carril bici. No hay, están los restaurantes, pero está ya la arena. No hay paseo marítimo para ir alrededor, ¿no? Como por aquí al principio. Así que nada, bueno, mi rodaje a largo de hoy. Una horita, ya os digo que me queda tres minutos. Y bueno, más o menos puedo dar un aprobado alto, ¿no? Con los ritmos van saliendo, ¿eh? Hoy piernas bastante bien. Mucha calor, eso sí. Qué sudada que llevo encima, ¿eh? Madre mía, qué sudada, qué bochornaco. Hace menos temperatura, menos grados. Creo que marcaba 30 grados cuando yo salía a gorrar. Ya estaba anocheciendo y sí, eso sí, me ha quedado gordo. En cuanto he echado las primeras zancadas, adiós, qué manera de romper a sudar. Así que nada, lo dicho, me despido. Que seamos felices, compañeros. Dejadme en esos comentarios a ver qué os parece. Ter de umbrales o sigo entrenando... Porque también si hago el test de umbrales tampoco me va a dar mucho tiempo a sacar muchos entrenos. Hasta luego el 10K. Bueno, me vais comentando, dejando lo que opináis vosotros en los comentarios, ¿vale? Podemos hacer lo del test de umbrales. O seguir manteniendo este ritmo de 10 kilómetros. Y luego a la competición. A la carrera que hay en... ¿En dónde? En Villafranca de los Caballeros. Un 9K. Y un pelín de desnivel, no mucho. Una subida, pero luego también es todo en bajada. 5 en subida y 5 en bajada. Bueno, 4 y medio y 4 y medio. Embajada. Y ese es 9K. Y o coger el ritmo que me salga en ese 10K. No sé, me vais dejando. Voy a hacer el 10K y luego el test de umbrales. Yo qué sé. No sé. Qué variables hay. Pues nada, seguimos, ¿eh? El próximo vídeo que veáis voy a hacer otro rodaje suave. Que va a ser a ver si me puedo subir por ahí arriba. Que también una vez que suba arriba es todo llano. Y sacamos una buena foto, una buena pista, ¿va? Que seáis muy felices, compañeros. Tener un feliz día. Un saludo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.